Leslie Atilano con un pie en la cárcel. La todavía secretaria general del PRI en Aguascalientes, Leslie Atilano, cuenta desesperadamente los meses, los días, las horas y los minutos para la llegada del próximo 1 de octubre. Atilano Tapia está en una auténtica carrera contra el tiempo. Necesita urgentemente el fuero que le dará la regiduría plurinominal que se sacó en la rifa del pasado 2 de junio. Fuero que le salvará de parar tras las rejas y logra llegar a esa fecha sin ser detenida. Y es que literalmente en cualquier momento agentes ministeriales podrían echarle el guante luego de que se ha hecho ojo de hormiga para que les sean entregados los constantes citatorios realizados por el juzgado de oralidad con sede en pabellón de Arteaga para que comparezca por aquella acusación de allanamiento y robo presentada en su contra por su ex marido. Luego de que Leslie se introdujo ilegalmente a su domicilio y se llevó también ilegalmente todo el menaje de la vivienda. Este caso, contenido originalmente en la carpeta de investigación CISJG 04011-0221 de la Fiscalía General del Estado fue judicializado a pesar de que desde entonces la priista desatiende los citatorios. Oye, el asunto está en manos de un juez penal bajo el expediente 0143-2024, juez que tiene toda la facultad y está obligado a mandarla detenerse y sigue en desacato. Leslie le apuesta a llegar al 1 de octubre evadiendo la ley. Si lo logra, no debería cantar victoria, pues el fuero se termina y muy pronto. Si no, que le pregunte al ladrón Martín Orozco. ¡Gracias!